que parezca que no con que me la quiera llamar en cada mano esa narita la llaman por raro Os estoy dando carga de onda, no debería Permitame, que como sabes siempre te da jornada del calor, que entiende a ter pelo en la cama y que te he perdido, me da para poder verte El catarrago de luz Mínteme Dime que lo lograremos Y donde se compren los sueños Estaremos de frente Luchándole siempre a mi manera Y tiraremos a la puta Tú por la escalera Y mírame Dime que lo haremos Que tu lucha sea la mierda Que lo comeremos Tiraremos Alante como se pueda Si quieren un ritmo Que nos pongan a prueba Porque no dejaremos Nunca de soñar Porque tengamos algún día Que cruzara el mar Seguir volando Volando con la cicatriz Y abandonando la tierra Que te enseña a vivir Vuela más alto Para poder visualizar Y aún te queda el tiempo Por delante para luchar Y mientras tanto Y mientras tanto Mientras tanto Abrazame Porque también Yo tengo miedo Que lo toquen Tu mano Y la mano Y solando Suelo Vamos juntos Andando por la carretera Y a que salga Y a que salga el sol Cuarente Que era Y ahora que Bajo te encuentras En el frío Y solo Te han tocado Por más de cargón En el chino Y te han librado Solito de los lazos Por eso Ahora que nadie Venga aquí Y el mar En el campo Y no se busca Que a todos Todo igual Por vos Pones un coche Y te quieres Que casar Y un buen negocio Y una caseta Para los restos Mieres un dicho Claro Si te sabes De ese riesgo Pero no dejaremos Mientras de soñar Aunque tengamos Algún día Que cruzar el mar Salir volando Salgando Con la pica De abandonar La tierra Que te enseñaba A vivir Vuela más alto Para poder visualizar Y aún te queda Liempo por delante Para luchar Y mientras tanto Es un pati Si lo matamos Todos Mientras tanto No dejaremos Una época De ese bien Aunque tengamos Algún día Que cruzar el mar Salir volando Cargando Con la pica De abandonar La tierra Que te enseñaba A vivir Vuela más alto Para poder visualizar Y aún te queda Liempo por delante Para luchar Y mientras tanto Y mientras tanto Tienes que hablar Cantar Mirar Prova Suerte Una vez se acabó Y otra En contra De corriente Puedes meter la pata Para conseguir Ser el más fuerte Y el más sabio Y el más débil Y el más impertinente Tienes que oír Sentir mentira Y alzar la mano Solo el que se cayó Sabe de cerca Cómo va en el suelo Hermano Para nunca decirte De decirte Cállate en tu boca Solo los que lo son Saben reconocer Aunque el idiota Va girando 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 Y mientras tanto Y mientras tanto Y la vida va girando, 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 mientras tanto Girando, 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 girando Y mientras tanto Y mientras tanto Y mientras tanto Y mientras tanto Permítame Y mientras tanto Si me duende la jornada Venga, conecte, enciende, hacértelo en la cama Y encender Dos velas para poder verte Y hablar algo de mí ¡Olé! ¡Gracias! ¡Gracias, gente!